Ahora sí chicos, estamos en nuestra sesión de Gmail, entonces vamos a ir a las nueve puntitos de las aplicaciones de Gmail, me voy a correr por acá, y voy a ir a presentaciones. Algo que les quiero decir que en el caso que ustedes tengan ya la presentación hecha en otro momento, lo que pueden hacer es ir por ejemplo al Drive, porque las presentaciones se guardan en el Drive, entonces van a los nueve puntitos, vamos a hacer clic, y ahí viene Margarita, y vamos al Drive. En el Drive entonces podemos buscar, si hicimos el archivo anteriormente, podemos poner por ejemplo, me acuerdo que la palabra clave era luz, ponemos luz, y inmediatamente salen los archivos que yo ya había creado anteriormente. Bueno, vamos a arrancar una presentación de cero. Voy a hacerla una en blanco, para empezar con una plantilla de cero, y después en todo caso le podemos fondo. Presentación sin título dice acá, recuerdan que siempre vamos a ponerle el nombre del archivo, en este caso vamos a poner plantas, lucha por la... Ahí va, ya tenemos el nombre de documento que va a ser importante a la hora de buscarlo o de compartirlo, lo podemos detectar fácilmente. Bueno, una vez que ya tenemos el nombre del documento, lo que nos queda es elegir plantillas que están por acá, tenemos distintos modelos, y en este caso también hay un botón explorar, que yo estuve investigando a ver de qué se trataba, y también hay más modelos, así que podemos tocar allí y ver qué me propone esta opción del explorar, que parece que hay más, y bueno, tal vez, sí, voy a elegir esta textura que me parece interesante, tal vez podamos cambiar el fondo de esta diapositiva, entonces voy a ir a cambiar fondo con botón derecho, le podemos poner en vez de rosa que sea un color verde, a ver qué pasa, si lo cambia, si me lo cambio acá. Vamos a ponerle, me gustó la textura de color verde, el fondo verde, porque vamos a hablar de plantas, entonces vamos a poner el título Plantas y, en todo caso, abajo, el subtítulo La lucha por la luz Bien, una vez que ya tengo el título y el subtítulo, tal vez el subtítulo quiera agrandarle la letra, ¿se acuerdan que tenemos las herramientas muy parecidas, apretando esos tres puntitos parecidas al Word? Bueno, ahí podemos ampliarla, un poquito más la letra, como para darle un poco más de tamaño y también podemos cambiar el tipo de letra. Fíjense, si yo sombreo plantas, después voy a la opción de Arial, que ahí se va a desplegar con la flechita para abajo, siempre cuando encuentro en flechitas para abajo son desplegables, entonces podemos encontrar otro tipo de tipografía, no sé, una que se está usando mucho es la Roboto y listo, ya quedó con la tipografía un poco cambiada. Bueno, ya tenemos la primera diapositiva que sería el título.